estamos en cuatro caminos esperando a los patrones que vienen de la cero y como son como el paquetito gracias 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 Carlos y yo como andamos aquí falta gente ya estamos aquí en cuatro caminos compadre ya me dito nos vamos ¿para dónde? a tu ricato ¿a dónde vamos? compadre me vas a dar una donita si compadre ¿tú también quieres donas? ¿el que no quería? el que no quería no, es que si tengo ah no me caño ya se me va a quitar y ahí viene ¿dónde vamos? ¿qué fer? vamos para turicato turicato michi michi hola, hola, hola es toda mía vamos para turicato michi mi padre ¿qué? ¿qué vamos a hacer hoy ahí? torinos a tener una tocada tenemos una tocadilla allí Camilo con Alfa 7 el huracán del pacífico ¿tú ya no dejaste nada para los de freno? no, no, ya dijiste todo ¿qué he dicho? no, no, no ¿qué onda? saludos amigos feliz año a todos un fuerte abrazo vámonos para turicato voy a ir a un bodorrio una bolachera bolachera bolapaz ¿qué es lo que tiene una pedernal? no, después hay por pedernales una bolachera saludos para este pro vamos a ver ¿qué tienen que decir? sugar jajajaja jajaja Ah, es el caído entre ella En eso se verían como la de Miguelón cuando decían ya no me llevo, ojalá no, no, no La fiesta está al cielo Saludos para la fama de Don Julio El día llegó, Jesús lo agradeció que ya está aquí Nada de veras Y Rubén no nos ha apostado a mirar al mismo motor ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Saludos, feliz año nuevo. De parte de todos los homosexuales del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí desde Curicato, Michoacán. Saludos. Ya no es más alegre, patrón. Feliz año a todos los que ven a través de esta camarita. Feliz año, feliz año. Y lleven muchos regalos de reyes a... A ver. Otra vez. ¿Quieres otro vez? Feliz año a Diego. Él es mi compadre, Héctor Alvíaz, mi compadre mío. ¿También? ¿Cómo? A todos los presidentes, por favor, prepárense los bastitos. ¿Mate? ¿Es mole? Es comida la hija. ¿Qué va a querer? Dos patas de agua. ¿Usted? Nosotras, con grito. No sé, nada más que ya no sé cuál dia le has visto. ¡A mi condenado! ¡Y nada menos después de una canción y cuatro! ¡Bien! ¡Vaya, bueno! ¡Vaya! ¡Vaya, bueno, ya no! ¡Vaya, bueno, ya no! ¡Ya me hagan! para calentar para empezar para calentar para calentar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Israel, Israel! ¡Israel! ¡El compadre! A ver, señores, llegó el momento de partírsela la rosca. Al que le toque la bendición, a los que le toquen bendición, por eso van a contarse con una mariscala para el 2 de febrero ahí en Lázaro. Bueno, el primero, tenemos ahí la terraza reciente salvo. Ahí voy yo. Ahí está, ahí está, ahí está. Fíjale, fíjale, fíjale. ¡No, no salió! ¡No salió, no salió, no salió! ¡Toma la cosa! ¡Libre! ¡El pedazo que agarraste! ¡Ábrelo, ábrelo! Destapando al mono, ya cuenta, eh, para que sepan de una vez. Ya, don Nacho, no quiere que lo engañen. No, quiere cooperar más bien. Ya no sabe cómo se convirtió. ¡Fue Cami! Sí, ya se conozco el mono. Sí, sí, sí. ¡Apacar! ¡Ese pedazo es tuyo! Sí. Este es un mononón. Y no es baraja. ¡No! Este es el monito de ahí. ¡Ese es el monito de ahí! ¡Ese es el monito de ahí! Le tocó a Josh. Es Josh. ¿Y qué? Destapando. Destapaste, güey. Genial. Piñe, pero que es el monón? No es... Es una bota. La mora. Es borriguitos. ¡Qué borriguitos! ¿Qué borriguitos? ¿Qué tocó, Nacho? ¿Me tocó? No, no, no me cambien las cosas. ¿Qué te tocó, güey? Los monitos son los blancos. No, 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 te tocó, te tocó no empieces. Destapándolo se chingueva. No. a mí déjame ese pedazo pero interrumpió para no ir en orden el vato es lo que te digo esa rusa no trae monos no me tocó ¡Abrón! ¿Está tirado? ¿No trae? ¡Ah! ¿Está el ruido? ¿Está para acá? ¿Está tirado? ¿Tobártelo ahí? ¡Ah, cabrón! ¡Arte también! es nuestro si ahí se ve ya lo destapó se desfodió se chingue yo he hecho a vivir el pan y Camilo ahí están oh yeah son las que las Lucio? son como las 7.45 y vamonos aqui al parientito vamos a almorzar aqui con mi compadre saludos, buenos días buenos días buenos días ya todas amigas bien supo quien yo? todas amigas yo jaja todo bien atrás viene mi carnal y 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